...se mueve, se juega, se juega Uruguay, Marruecos, Marruecos, Uruguay. Partido internacional amistoso desde Agadir en esta producción de Tenfield, en la pantalla de BTV para todo el país. Karsha, Buzufa, remate de Ilamadi, la contempla con la mirada Fernando Muslera, Dulce es al lado del arranque del partido, José Macavani. Están en el área, el córner, bien Munir. La suelta rápidamente para Amrabat. Retrocede Uruguay como puede, el Kaduri. A pelota, el toque, caricias, caricias, simplemente caricia de red, el número 21 lo tuvo Amrabat. Marca bien Álvaro Pereira, Lodeiro toca para Cavani, no va a llegar, intenta Lodeiro. Roba la pelota, rola, pica Cavani, va para Edi, corre Cavani, acento Munir. Otra vez corriendo Cavani, va al 21, no fue penal. No lo cruzó con falta. Daba la impresión que lo cruzaba con infracción a Cavani, el sanguero Marroquí. Presiona ahí Arevalo Ríos a Buzufa. Se desprende al ataque, Nabil Dirar, a toda máquina, el lateral del Mónaco. Amrabat, llega Amrabat, el pierrito. El palo nos acaba de salvar. Gran toque, gran definición de Handala. Largo el pase, se viene Roland, tapa al arquero, Roland otra vez, insiste el 9. Penal, 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 penal. Lo agarra, lo sigue agarrando, lo suelta, lo vuelve a agarrar. Ahí, ese es el momento del penal. Antes lo venía sujetando, afuera del área. Después nada de esto valía. Va a llegar Cavani. Despega el 21. Atención con las invasiones. Va a rematar el delantero del Paris Saint-Germain. Ahí va Cavani. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la más hermosa, de la más linda del mundo, de la celeste del alma, Edinson Cavani! ¡El matador, no perdona! En Marruecos, gana la celeste, un a cero. Gol del salteño, Edinson Cavani. El Caduri, solo, sin marca, viene el 7. Llega a presionarlo Roland. Sigue el Caduri. ¡Gol! ¡Golera! ¡Tremendo lo del arquero uruguayo! Gran atacada de Molera. Ante la remetida. En algún momento iba a aparecer este muchacho, el Caduri. Hiciste el 18. El cruce. Cavani recibe devolución para la rasca. Esta va contra Mehdi Benatia. ¡El centro! Se estiraba Cavani, no llegaba. Controla Astuani. Puede venir el segundo en esta. Tiene unos cuantos en el ataque uruguay. Centro rastero. Sánchez no puede. El cocho ahora sí va a la rascaeta. Pelota afuera. Pelota afuera. Arriba del horizontal. Navil Dirar. Llega el 20. Sigue Dirar el centro. El mono que falla. La atacada de Molera descomunal. Tremenda, puro reflejo levantando la mano. Fenomenal el arquero uruguayo. Bodín pegándole. Rebota en carcha. Marruecos venía de seis triunfos consecutivos en los últimos partidos. Cavani se mueve. El árbitro asistente no dice nada. Va a terminar. Va a ganar Uruguay. Aquí en Agadir. Se terminó, señores. El partido. Victoria para la Celeste. Aplausos de todo el público para el espectáculo en sí. Marruecos creo que fue más. La actuación de Molera sí lo dice. Un gol de Cavani. Uno más con la Celeste. Pauta este Uruguay. Uno. Marruecos cero aquí en Agadir.